Hola chicos, soy Olivia y mi pelazo y hoy vengo con la técnica de definición de rizos Finger Coils. Empiezo aplicando mi crema de rizos Curcrim. La técnica consiste en enrollar nuestro cabello entre los dedos y dar vueltas hasta que se cree un tirabuzón perfecto. Bueno, tal y como estáis viendo en pantalla. Después de realizar el mismo procedimiento por todo nuestro cabello, aplico mi protector térmico preferido, Arshine. Después, sigo con el difusor. Y ¡tará! Este es el resultado. Evidentemente, hay que abrir el rizo y para esto voy a utilizar India Oil. Chicas, sí que es verdad que es una técnica que requiere de bastante tiempo, pero ya sabéis que aquí en mipelazo.com probamos todas las tendencias. Así que bueno, probadlo y nos contáis. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!